Amigos y amigas de youtube, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de la nicoleta El video de hoy voy a estar mostrándoles las partidas con las cuales me termine metiendo dentro del top 1000 el dia viernes El dia viernes nos metimos en top 1000, la realidad es que es meterse en top 1000, salir porque nada, pasan X tiempo de que no jugas Entonces la gente te pasa, volver e intentar entrar y asi por lo menos los primeros dias de la season No hay que ir viendo como nos terminamos adaptando después en el resto de la season pero por lo menos el comienzo de temporada se nos viene dando bastante bien Y les voy a mostrar algunos games en los que siento que terminamos sacando buenas partidas y buenas plays Acá vemos que nos enfrentamos frente a una composición de mucho daño como es este match Bien, después tiene en el front, no tiene tanto escudo sino que tiene cactus también mucho daño Y Scarab con robo de energía y generación de cartas con el catel y un reflect al fondo, doble reflect comuncito Acá vamos a pasar de turno, yo no sentía que tenía las mejores cartas como para quizá apurar a su planta Además me había jugado un catel así que le hubiésemos generado cartas Vamos a pasar entonces el primer turno, el segundo turno voy a jugar simplemente un Scarab de Scar Por si el me llegaba a volver a jugar el catel, como les dije los fishnang no tenia sentido jugarlos Y tampoco las cartas del pez tenia sentido porque no tenia mucho daño como para hacerle Nos pega un critico con el Scarab que juega, jugó Nutcracker para matarnos el front Scarab Nosotros acá con 4 cartas lo matamos y le sacamos el last hand Y el decide jugar un hero con 2 cartas del reflect, yo siento que el acá se equivoca Siento que el acá no debería haber jugado, entonces nosotros nos habíamos puesto un fishnang con un discard Le descartamos un Tiny Dino a el y tiene 3 cartas en su backlaner pero 2 energías Yo acá le voy a matar al mech y decido jugar las cartas del bicho para escudarme si es que el me atacaba Y si no me atacaba hacerle casi 200 de daño a el y además descartarle una carta Acá es tan simple como pasar de turno, el nos va a terminar rematando al bicho Vamos a quedar en un 1 contra 1 en donde nosotros vamos a tener la posibilidad de ir o full daño O jugar así, yo decido jugar un Angry Land porque la carta de más escudo me ponía Y además un Balloon para poder hacer que el pierda una de esas cartas El gasto un Bulwark y nosotros acá ya, ustedes vieron que con el escudo que el tenia en la ronda anterior Nosotros no lo hubiésemos matado y acá jugamos las cartas que hacen menos daño primero Y último el Poki para no terminar suicidándonos con nuestro propio daño Si nosotros pegábamos el Poki primero nos hubiésemos reflejado más daño y hubiésemos quizá terminado muriéndonos Entonces por eso jugo primero las cartas que menos daño hacen, primero el Angry Land, después los dos Koi Y por último el Poki para rematar y terminamos sacando un primer game que no estaba fácil Además nos habíamos comido un crítico en contra con Scarab Así que creo que sacamos un buen game, vamos a pasar a la segunda repetición Nos encontramos entonces de vuelta contra una composición de Reflect Pero en este caso es un Pez el cual sube velocidad y no tiene mucho daño como si tenía el Mech anterior Bien que nos cruzamos la parte anterior En este caso en el Front tiene la planta que más se está viendo con Goda, Beach y Sandal Tiene mucho daño contra nuestra composición y además un Cartel que le genera cartas Yo acá me había salido un buen draw, ronda inicial, esperaba que él no tenga Catail De todas formas solamente le hubiese generado carta con el Scarab Ustedes saben que si nosotros le jugamos un discard y él tira Catail Lo único que hacemos es acelerar el ciclo, le da una carta, le scarte una carta y así Por lo tanto hubiese terminado con una carta más solamente por el Scarab Juego el Fish Snack por si él me jugaba cartas con el Pez que se quede stuneado O que pierda un Nimo por ejemplo y nosotros le vamos a generar una carta porque solamente había jugado cartas con la planta y usado ese Catail Lo terminamos rematando con el Poki a su Front en la ronda 3 y él acá tiene dos energías que se está guardando Intenta rematarnos pero no le da el daño, de todas formas se hubiese quedado en la Stand Así que acá terminamos jugando muy muy bien nosotros Decido subirme la velocidad en caso de que él quisiera jugar un arco No lo usó, erra una carta, muy bien se saca el stun, en realidad el Balloon, el efecto de Fear con un Fish Snack Y nos termina rematando con el otro y nosotros le descartamos dos cartas en el Reflect Vamos a terminar acá, terminando de matar, valga la redundancia con el Koi Balloon Quizá ese Balloon estuvo un poco de más Vamos a recibir bastante daño de él con un doble Tiny Catapult y un doble Tiny Dino Nos pega un crítico, nosotros habíamos jugado muy bien acá un doble Fish Snack para tanquear su daño Pegamos un crítico a nosotros, ahí quizá Jehoz nos devolvió un poquito de fortuna Y él acá tenía que decidir si jugar el Bulwark o no, no lo terminó jugando Yo decidí ir full daño, nos termina saliendo bien y lo dejamos en 43 de vida Él nos va a matar claramente, pero nosotros ahora tenemos la posibilidad de matarlo Yo acá supuse que él iba a tener un doble Bulwark, entonces decidió jugar solamente un Balloon Él el doble Bulwark se lo va a terminar metiendo en el bolsillo, no nos va a hacer casi daño Solamente con el Tiny Dino que ahí si nos pega 168 Nos deja de todas formas por encima de la mitad de la vida Y acá él ya con un solo Bulwark nosotros jugamos las 4 cartas de daño Y terminamos ganándole este game que lo planteamos muy bien Sobre todo ahí al final en donde le jugamos un Balloon con 2 energías Si nosotros no hubiésemos jugado solo Balloon y hubiésemos jugado cartas de daño Nos hubiésemos reflejado un montón de daño y hubiésemos terminado perdiendo por el Tiny Catapult que nos hace 168 Entonces también hay que saber con el PES con Pocky del final cuándo tirar Balloon, cuándo ir con daño Cuándo hacer que pierda una carta al Reflect con nuestro Balloon Entonces por ahí podemos jugar un Pinsert Fish and Knock on the Mid e intentar aguantar un poquito más Y hacerle daño, total es menos el daño que nos reflejamos que el escudo que nos ponemos Entonces es una buena buena play Vamos a pasar a la tercera repetición viendo también contra otras composiciones como fueron estas plays Y para que ustedes también las tengan en cuenta y sepan que por ahí cuando están en el 1 contra 1 No siempre tienen que spamear las cartas sino por ahí esperar un poco, jugar calmado y terminar repitiendo la ronda siguiente Ahora sí nos encontramos contra una composición muy vista en la off-season y que sigue claramente fuerte en la season 21 Un doble back, tanto el Goldmatch como el Shrimpnator está muy muy fuerte Sobre todo cuando se juegan juntos, vemos que en la primera ronda le sale el back completo con el match Y además un Catain, nosotros decidimos pasar de turno acá y nos salió bastante bastante bien Voy a terminar jugando un doble Pocky, Lamb, Koi y él nos va a terminar dejando en 1 de vida Vamos a terminar rematando a su planta y además nos vamos a subir la velocidad para ir antes que su PES en el próximo turno Por lo tanto si él tiene ese Shrimp, nosotros se lo hubiésemos impedido jugar con el Balloon De todas formas, él ya usa un Shrimp, nosotros le descartamos el otro y no va a poder hacernos el backdoor Yo esto no lo sabía claramente, por eso le juego el Balloon Y además le juego un Scarab Pinser para descartarle la carta y hacerle 109 daño que nunca viene mal Nuevamente juego el Balloon porque si él me jugaba el backdoor ya estaba muerto Entonces lo juego por jugar, hago ahí 40 daño, acá me hace el backdoor, me juega un Toothless Bite con un Twintail Nos termina matando solamente con el Toothless Bite Y nosotros habíamos hecho que él pierda una carta, nos habíamos puesto 190 y pico de escudo Y lo habíamos terminado rematando con el doble Sandal más el Fishing Snack como vieron Yo acá paso el turno diciendo si él me hace el backdoor voy a tener recursos en el front Si él me ataca al front voy a tener recursos con el back y acá vamos a terminar escudándonos un montón Él no tuvo el mejor draw de cartas así que nosotros ni siquiera nos rompe el escudo Le hacemos bastante, bastante daño, nos dejamos por debajo de los 100 puntos de vida Y acá ya él con las cartas que tiene si no nos pega un crítico y hasta pegándonos un crítico Inclusive no nos termina rematando Vamos a jugar entonces un Parasite, un Fishing Snack que es lo que más escudo nos pone Y el doble Pincer ya debería darnos para ganar esta partida bastante, bastante holgados Como vimos una partida que tuvimos un poco de fortuna ahí quedándonos en 1 de vida Pero de todas formas jugamos bien, creo que él tuvo mucha suerte jugando en el draw inicial Y después en ronda 1 y ronda 2 tuvo los 2 back Pero nosotros jugamos bien en la parte en donde dejamos morir a nuestro pez claramente Y después quedamos en un 2 contra 1 en donde dejamos morir al segundo bicho Para acumular recursos, tanto energías como cartas en el bicho que quedara vivo Porque los dos tienen potencial victoria contra ese match en 1 contra 1 Si tenemos más energías porque él tiene una carta que no le sirve para nada Que es el Backdoor Cuando ya quedamos en 1 contra 1 A nosotros nos pasa lo mismo con el Pincer Pero por ahí es una carta que a veces nos permite sacarnos el stun contra otras composiciones O en este caso para aumentar un poquito el daño e intentar asegurarnos Pero no hay que jugarla siempre porque si no permitimos que nos vuelva a salir Y si queremos que nos salga una carta de daño y nos sale de vuelta el Pincer Ahí se complica, entonces hay que saber bien cuando jugarla Vamos a pasar a la cuarta repetición Creo que son partidas que estamos jugando bien Y que aporta a ustedes quizá en algunas situaciones Cuando se encuentran en un 2 contra 1 contra un bench Que es lo que tienen que hacer Y también aportarles algunas posibilidades a la hora de estos enfrentamientos Terrible contra doble pez Bien, ustedes saben que es una composición que se nos complica bastante el doble pez De todas formas este es un doble pez un poco diferente Por las cartas que tienen sus peces Pero de todas formas se nos sigue complicando Porque tienen como subirse la velocidad Tienen cartas de daño que nos lastiman bastante a nuestros bichos Nosotros con una rota inicial vamos a correr a su planta Para que él no nos robe energía con el Sirius En este caso nuevamente vamos a gastar las 2 energías Y además nos escudamos con el Front Él no nos va a robar energía De todas formas va a tener 6 energías acumuladas Lo cual es bastante, bastante para hacernos daño a nosotros Él acá decide atacarnos Pero no nos va a terminar matando No sé por qué no decidió jugar una carta más Pero bueno, terminamos jugando ahí Volvemos a pasar de turno Él pierde un Swift Escape Un Swift Escape que le hubiese subido la velocidad Y nosotros quedamos en un 1 contra 2 No gastamos cartas No habíamos gastado cartas porque sabíamos que no nos daba el escudo Y él con un Sword Star nos terminaba matando Y acá fíjense que teníamos 6 energías Vamos con 4 cartas coste 1 de daño Y él acá no nos va a poder pasar en velocidad ¿Por qué? Vamos a poner pausa un segundo Él tiene 54 Speed Yo tengo 55 Entonces yo con un Doble Koi Y un Balloon Ya me aseguro En realidad creo que voy a jugar un LAM también Me aseguro que él con 3 cartas no me va a matar Porque no le da el daño Y si él juega Doble Koi No va a ir antes que nosotros Porque nosotros tenemos 55 Speed Yo si jugaba 4 cartas de coste 1 Como ven Él se había puesto 127 escudos No lo matábamos Nosotros pegábamos 130 Con un Pocky Se quedaba en 47 vidas Entonces él va Claramente a sacarse el Stunt con el Bidens Me va a jugar Doble Koi Con Sword Star Para intentar matarnos No nos pega crítico Nosotros vamos antes Y terminamos rematando este cuarto game Creo que bastante bien jugado ¿Por qué? Porque no forzamos Lo terminamos cerrando con un crítico encima No forzamos A querer jugar si o si con el bicho Sino que ahorramos recursos Teníamos 6 energías Fíjense 6 energías Ronda 5 Si no me equivoco Con el PES Y teníamos muchísimas cartas Fuimos con todo coste 1 Y después si no lo desesperamos Sabíamos que con el Doble Koi LAM Para ponerme más escudo Y sacarle un poco más de vida Y el Balloon Él con 3 cartas no nos mata Si podía aguantar nuestro daño Porque tenía Bidens Una carta de coste 0 Que además pone bastante escudo Entonces No nos apuramos Jugamos el Doble Koi Y fíjense que no siempre hay que tratar De descartar todas las cartas Sino que acumular recursos en el back También nos permite ganar Algunas partidas Vamos a pasar entonces Al último juego A la quinta Para ver como se terminó desarrollando Por último Nos enfrentamos entonces Ante una composición Con un Biffinator Un poco raro Por el Por el Alertic Al fondo Y no un Hare Pero Conte una composición Que se nos puede complicar bastante Si no podemos matar A su Front Bastante rápido Además si le generamos Bastante cartas Yo acá decidí Pasar de turno No sentí que tenía buenas cartas Y él jugando 5 cartas Y las 3 energías No nos terminó matando Acá vamos a ver Que intento hacer Aguantar Como pueda Al Front Nos queda con 2 de vida 6 de escudo Y vamos a aguantar Muchísimo daño Vamos a terminar Dejando a su planta En 150 de vida Casi Y nuevamente voy a jugar Cartas en donde Dejamos estuneado A su front A su pez Perdón Y vamos a terminar Rematando a su planta Aunque le damos 2 cartas No hay problema Porque como vimos Le dimos una en la planta Y otra en el desk Del fondo Él ya acá Un poco tilteado Dijo Bueno El muchacho Quiso hacer aguantar A su front Como sea Le descartamos acá 5 cartas 5 cartas Es una animalada Y acá ya Él decidió Terminar Abandonando la partida Rindiéndose Básicamente Es otra variante Bien Como se fijaron Hay que saber Cuando jugar Y cuando no jugar Lamentablemente Estamos en un meta En donde El doble bicho No es lo más fuerte ¿Por qué? Porque está lleno de sandal Lleno de cat tail Se juegan mid Y front Con cat tail Y sandal Los dos Entonces hay que saber bien Cuando jugar los discarts Intentar Predecir Cuando los va a tener Cuando los va a jugar Pero claramente Estamos en una posición Bastante cómoda Por Por La situación En la cual se encuentra el meta Que el cat tail Y el sandal Están muy muy fuertes Contra nuestra composición Hasta acá llega el video de hoy Espero haberlos ayudado Espero haberlos Iluminado Por ahí un poquito El camino Con esta composición Fíjense que yo ayer Mostré Ayer no Perdón Creo que fue antes de ayer O Por ahí Pero hace unos días Les mostré una composición En donde poníamos a los bichos En la misma línea Acá estoy cambiando Estoy probando un poco Poniéndolos abajo En vez de arriba Y también se nos está dando bien Así que Pueden ir probando ustedes también Les dejo arriba el video En donde vean a ver Como paramos a los bichos Para también ganarle a counters Claramente Queda exento El equipo de anemonas Los invito A seguirme en las redes Que está en la descripción Dejar su me gusta Suscribirse Si les gustó el video Y nos vemos En uno próximo Chau chau Chau